Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Ayer, según el refranero popular, finalizaban oficialmente las Pascuas. Con menos participación que en otras ediciones, ayer tarde se celebraba la festividad de San Antón. Vamos a bendecir los animales que todos habéis traído, que los tenéis que cuidar. No imitarlos en algunas cosas, no, sino cuidarlos. Y recordad que también son seres creados por el Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Oh Dios, autor y dador de todos los bienes, que has hecho que también los animales sirvan de ayuda al hombre en sus necesidades y en su trabajo. Te pedimos por intercesión de San Antonio Abad que utilicemos debidamente estos seres necesarios para nuestra subsistencia. Decenas de mascotas se acercaron hasta la Plaza de la Concepción, donde pasadas las 5 de la tarde llegaba la imagen del patrón de los animales, que tras persigir la bendición fue colocado en su hornacina hasta el próximo año. ¿Y qué hace Rocky? A ver, cuéntanos qué cosas hace Rocky. Pues se porta bien, sí. ¿Cuando llegas del cole qué hace Rocky? Pues le pongo la comida y se la come. ¿Pero no va a esperarte a la puerta cuando vienes del cole? No. ¿Se queda sentado? Sí. Oye, que gandulillo, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué se llama conde? No sé, me vino esa idea y se lo puse. ¿Cuánto tiempo lo tienes? Siete años. ¿Siete años? ¿Era cachorro o ya la grande? Sí, cachorro. ¿Era cachorro? ¿Lo has criado tú? Sí. Bueno, entonces tú eres su dueño. Sí. ¿Y qué hace Rocky cuando te ve? Pues nada, empieza a pegar saltos y eso. Una vez más, los niños y sus mascotas fueron los principales protagonistas de una fiesta en la que este año el ayuntamiento ha recortado en un 50% su aportación económica, lo que gracias a los vecinos no mermó la calidad de esta fiesta popular. Esto no sería posible, posiblemente, sin la dedicación que los vecinos, los 8, 10, 12 vecinos de este barrio, pues llevan ya haciendo muchos años de forma ininterrumpida. Y a ellos es a quien hay que agradecerles que conserven estas hermosas tradiciones y estas hermosas fiestas populares, ¿no? Y nosotros desde el ayuntamiento lo que hacemos es que colaboramos con ellos, pues por ejemplo, desde el punto de vista económico, aunque este año ha habido algún recorte, pero también colaboramos pues con la megafonía, con las vallas, la policía local. Tras las vueltas de rigor a toda la plaza de la Concepción, las autoridades fueron invitadas dentro del taller de Salvasait a degustar las típicas guijas elaboradas el día de antes por Julián Parreño y su familia. Sí, vivo aquí a la vuelta, en la calle Las Cruces y la verdad que el barrio se anima mucho con esta fiesta y para los vecinos pues es una alegría. Sí, es muy importante las tradiciones como esta porque nos diferencian y nos hacen a nuestro pueblo diferente a otros. Y sobre todo es importante el relevo y que la gente joven participe. Guijas, Torraos y Cuervas se fueron repartiendo durante toda la tarde de una forma organizada entre los asistentes, algunos de los cuales pudieron disfrutar del baile posterior amenizado por el grupo musical Coronas, capitaneado por Ricardo Coronas y sus amigos. Tenemos hace ya varios años como una peña, a modo de una peña, que ahí entran bandurrias, guitarras, acordeón, va gente de la calle a cantar. Nos juntamos los jueves por la noche, todos los jueves del año, todos los jueves a las 11, a las 11 de la noche, pues hacemos allí. Hay veces que nos juntamos 20, otras veces 5, otras veces 4. Así se desarrolló una fiesta popular que, aunque menos participada por la amenaza de lluvia que rondó durante toda la tarde, sigue siendo la primera fiesta popular del calendario rodense. Vamos a tocar el pasadorle Francisco Alegre. Se lo voy a dedicar aquí a los amigos de la tele. Y los carteles han puesto un hombre que no lo quiero ni dar, prácticale que llore, prácticale que llora. En el coliseco a poco te quiero, pero que tú me vas, estoy llorando por él, con la boquita cerrada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!